¿Cómo están mis criaturas? Vamos con la serie de leyendas mexicanas. Un homenaje a la cultura mexicana, tan llena de magia y misterio. En esta ocasión vamos hasta Aguas Calientes, con una leyenda característica de este lugar. Disfruta de esta serie de videos, comparte y suscríbete al canal. La niña con cabeza de muñeca. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en la ciudad de Aguas Calientes, una pequeña niña tuvo que acompañar a su padre al trabajo, es así como empieza esta trágica historia. El padre de la niña trabajaba reparando aviones en un aeropuerto. Para la seguridad de la niña el hombre la dejó sentada a unos metros del lugar mientras él se disponía a arreglar una turbina, la niña al poco tiempo se aburrió de estar sentada y se levantó para jugar con su muñeca. Sin embargo, lo hizo sin darse cuenta de que estaba muy cerca de un avión, nadie se percató de la inocente criatura. Encendieron las turbinas del avión y éste arrancó la cabeza de la pequeña y se le desprendieron las partes a su muñeca. La niña solo alcanzó a gritar, los empleados del lugar corrieron para encontrarla, pero era demasiado tarde, la niña había fallecido. Vieron el cadáver de la niña decapitada y la cabeza de la muñeca con la que jugaba. Con el pasar de los años el aeropuerto se transformó en el que ahora es, el Parque Héroes Mexicanos. Desde que se abrió, muchos hechos inexplicables empezaron a suceder a las personas que iban al parque por las noches. Algunas personas comentan que cuando casi no hay nadie en el parque es cuando el fantasma de la niña aparece, dicen que incluso la han escuchado, que la pequeña susurra algo como, ¿Te gustaría jugar conmigo? Vamos a encontrar mi cabeza. Al darse cuenta de lo que sucede, las personas salen corriendo del lugar, pero los más valientes y curiosos que se atreven a quedarse dicen que la niña se aparece toda ensangrentada, con la ropa hecha pedazos y que ésta tiene cabeza de una muñeca muy siniestra. Se han dado casos en que niños están jugando con alguien, pero las personas adultas no pueden ver a nadie más, mientras que los pequeños al ser cuestionados dicen que juegan con una niña. Personas del lugar cuentan que la niña aún sigue en la tierra deambulando por el parque, es como si necesitará que encontraran su cabeza y el cuerpo de su muñeca para poder irse y descansar en paz. ¿Te atreverías a visitar este lugar y jugar con la niña con cabeza de muñeca? Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, da like, comenta y comparte. Felices sueños, si es que pueden.